Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos a la reflexión de Viana Marino, por el control de Viana Exhibitos. Damos la bienvenida a las espuellas del show. We welcome to the show, this show. A la derecha, Paula, con la reina de la casa, Uva, off the right, Paula, with the queen of the mouth, Paula, ya a la izquierda, Eduard, con nuestro primer pitón, on the left, Eduard, with the queen of the big dog. Venga, todo el mundo, echa palmas, put your hands to the door. Los viones marinos se parecen a la foca, pero son diferentes. Si, vaya, el glúteo y sin material diferente. Encierra, los viones marinos son más fáciles y se desplazan con las cuatro abetas. Si, vaya, el saldo de Chica, and they go, put the four people. Y también los pocas, se va a trapar por el suelo, y si, 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 todo lo que flores. Fantástica imitación, Uva, wow. You're an actress here. Otra de las diferencias entre leones marinos y pocas es la manera latinada. Anador, difundi, si, laio, how to see the way they swim. Los leones marinos naban con las zapatos delanteras. Si, laio, si, with the front flipers. Y vamos a ver una demostración del show of the presentation. Let's go. Las bocas también son excelentes nadadoras. But these are also very good swimmers. Como una derecha, tritón, how did they swim? A cinco abetas traseras, with the red people. Impresionante, lo saben todo sobre la poca, wow. You're an awesome, you're an awesome. Preparados, vamos a ver a los leones marinos cantando a través de la pop, si, 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 va a ir un soft civil de juego. A ver, yo le entiendo, esto es una vergüenza. What the shit? ¿Dónde está ese público? Where are you, public? Come on, come on, come on, come on, come on, come on. I don't know what to say. I don't know what to say. Pero, ahora vamos a la meta del tres, pero dos. ¡Uno, dos, tres! ¡Alelo! ¡Last one! ¡Uno, dos, tres! ¡Y ahora sí que nos vamos a dar una fiesta! ¿Qué es eso? 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 ¡Ay, amigo! Este no quiere saltar el aro. Y va a ser One Two Jumping, ¿de acuerdo? Estos chicos quieren saltar el chobo de agua de One Two Jumping, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso? ¡Y ahora todos los animados! ¡Estamos juntos en su bebé! ¡Y ahora sí que nos siguen las semillas! ¡I just got it! ¡Y ahora sí que nos sigan más abiertos! ¡Y ahora sí que nos sigan más abiertos! ¡Y ahora sí que nos sigan más abiertos con la linea de Snow! ¡Aleís! ¡IP, PIZ! ¡I, I! ¡I, I, 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 I... ¡Y, I, 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 I... El cuello de nuestros amigos es muy largo y flexible. Three Lions, that is very loud and flexible. El cuello de Marina Soura, el jugador de Venezuela, y ahora vamos a seguir porque también tiene muy buena vista desde fuera del agua de japonés. Vamos a ver si hay cocina en el agua, vamos a empezar a preparar el set, y vamos a empezar a preparar el set, y vamos a empezar a preparar el set, y vamos a empezar a preparar el set. ¿Qué pasa? No me lo puedo creer, esta noche limpio. Y mira, se volvió loco. Lo sigo crazy. Pongo la, pongo chucha chan, para la universidad me iré. Se la hace, mi corazón cayendo, vas a vivir. Oh, no, 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 demasiado difícil. Y ese enopulé el cup, ya vamos a empezar a preparar el sueldo y todo el sueldo. Así, me parece que está completado. Oh, no, 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 no me digan que me digan que teo. ¡Gracias! 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 ¡Que desmuevo el corjo! Kan бы tre inició ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro que sí! Es muy pequeñito. Tenemos alguna más grande por ahí. ¿Do you have a pick up water? A ver si me siento, ¿verdad? ¡Más todavía! ¡You have four! ¿Qué vamos a hacer? ¡La noticia! ¡No! ¡Vámonos en estos espacios! ¡No! ¡Aquí está! ¡Descubule! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!